Hola que tal amigos, un saludito muy especial a Macizo Noticias al Día Directamente de su agrupación Sombras de Amor, con mucho cariño No voy a pensar que tengo pena Ni va a pensar que brilla aquí en mis ojos Son solo dos copitas de sacha Que mamá no sabés que ya te marchas Que mamá no sabés que no, te están mirando Que mamá no sabés que no, te están mirando Que teo decir por el cliente Teo que te darán que te olvidarte Que te darán que y yo te digo No voy a pensar que no, te estoy diciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!